¡Hola! ¿Qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de PixelMator Pro en el que vamos a ver cómo eliminar el fondo de nuestras imágenes. Tenemos aquí dos fotos de ejemplo y vamos a ver cómo podemos eliminar el fondo de una de ellas para ponerla luego encima de la otra. Como veis tenemos aquí este coche y para eliminar el fondo en PixelMator Pro tenemos dos opciones. Eliminarlo de forma manual que sería coger la herramienta de selección y empezar a seleccionar el fondo y eliminarlo manualmente o hacerlo de forma automática con este botón de aquí que es Elimina el fondo de la capa actualmente seleccionada. Ese mismo botón, ese menú se accede desde aquí, desde las capas, haciendo clic con el botón secundario o dos dedos si estáis utilizando un trackpad y le dais aquí Eliminar fondo. Automáticamente PixelMator Pro se va a poner a detectar el sujeto, a perfeccionar bordes y automáticamente va a hacer esa eliminación del fondo de la manera que mejor cree que es. En la mayoría de los casos funciona perfectamente bien, hay otros pues que hay que hacerle algunos pequeños retoques. Pero en la mayoría de los casos es una herramienta bastante buena que si el fondo está bastante diferenciado de lo que es el sujeto principal de la imagen nos va a hacer una eliminación bastante buena. Como vemos, bueno en mi equipo está tardando esto pues de eso depende del tamaño de las fotos y del equipo que sea. Mi equipo es un MacBook Air de 2018 y está al estar grabando la pantalla y usando el micro pues le va costando un poquito. Ya os digo, dependiendo del equipo que tengáis pues esto será prácticamente automático en los nuevos y eso, aunque así no tarda mucho. Como veis ya está en la parte final, eliminar fondo está descontaminando. Colores y ya tenemos aquí nuestro fondo borrado. Vamos a quitar la foto de debajo. Como veis la eliminación del fondo ha sido bastante buena, solo que aquí en los cristales pues yo a lo mejor eliminaría esto porque ahora lo vamos a poner en la imagen y nos interesa que sean transparentes. Para ello cogemos la herramienta de selección rápida y nos ponemos a seleccionar desde aquí todo lo que es negro. Se selecciona bastante bien porque al ser lo otro tan amarillo se selecciona muy bien. Le damos a eliminar. La otra ventana hacemos exactamente lo mismo. La herramienta de selección rápida es muy precisa y cuanto más cerca estéis de la imagen, más precisa es. Veis, yo me acerco aquí, es más precisa y como veis, si nos salimos y seleccionamos una parte que no queremos no pasa nada. Damos a invertir selección, seleccionamos la parte que no queríamos seleccionar, le damos a invertir selección otra vez y ya tenemos la parte que queríamos seleccionar para eliminar. Una vez eliminado, bueno nos queda por aquí adelante, creo, si, esto del coche, esto rojo, lo vamos a eliminar. Que era un trozo de lo que había en la pared. Eliminamos. Así estaría bien, eso negro de ahí nos da igual. Y más o menos, más o menos, pues ya estaría. Veis, ya tenemos nuestra imagen con el fondo eliminado que ahora podemos utilizar para ponerla en cualquier parte que queramos. Por ejemplo, tenemos esta imagen del desierto de aquí, pues vamos a hacer un pequeño montaje y vamos a poner el coche por allá abajo y vamos a integrar los colores lo mejor que podamos. Vamos a ver si podemos hacer la imagen mucho más grande para aprovechar el... Estoy utilizando la herramienta de recortar. Esta herramienta sirve para recortar la imagen y hacerla más pequeña, pero también sirve para hacerla más grande. En este caso, vamos a utilizar todo lo que es la otra imagen. Y así, pues, vamos a quedar. Pues bien, ya lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer es integrar el coche como si fuera por la carretera. Se ve pequeñito, así que vamos a hacerlo pequeñito. Pequeñito, pequeñito. En realidad, habría que hacerlo muy pequeño. Yo creo que el tamaño, si un coche fuera por aquí, pues sería más o menos así. Vamos a rotarlo un poquito. Yo creo que así podría valer. Creo que todavía está siendo un poco grande. Bueno, así a lo mejor... Así a lo mejor podría valer. Bueno, es que al ser tan pequeño prácticamente no se nota. Ahora tendríamos que hacerle los ajustes de color que quisiéramos para ajustarlo perfectamente a la imagen. Y para ello vamos a utilizar la combinación de colores que tiene Pixelmator Pro. Si no lo sabéis, Pixelmator Pro tiene una herramienta de combinación de colores mediante aprendizaje automático que consiste en arrastrar una capa sobre el histograma de la otra, sobre los ajustes de color de la otra. Y con inteligencia artificial hacen como un balance y ajustan los colores de la imagen. ¿Veis? Es aplicar los colores predominantes que tiene la capa del desierto a la capa del coche. Empieza a hacerlo automáticamente. A veces da unos resultados muy buenos y no hay que tocar prácticamente nada. Y otras veces pues hay que jugar un poquito con los valores manuales para ajustarlo y dejarlo perfectamente. Y que quede la imagen más integrada. Y el montaje pues no se note tanto. Estoy haciendo la coincidencia de colores. Al ser, ya os digo, al ser imágenes tan grandes de 5700 x 3800 y está grabando la pantalla. Y el micro pues al equipo pues ya le va costando. Quizá vaya a ser momento de ir pensando en renovarlo pronto. ¿Veis? Esta es la combinación que ha hecho Pixelmator Pro de los colores que cree que deberían tener la imagen para ajustarse a lo que es la otra imagen. Como veis, como el desierto predomina mucho la tierra y de color así marrón y naranja, pues lo que hace es volverlo todo naranja. No nos gusta, así que vamos a hacerlo manualmente. Tenemos el coche aquí. Pues lo que haría yo, al ser una imagen así, pues le aumentaría quizá el calor. Le bajaría. Es ir jugando con los colores. El brillo, el contraste también así. O aquí. También la textura. Quizá se la podríamos aumentar un poquito. Y la claridad. La claridad se la podemos bajar. Así más o menos el coche ya. Podría parecer que está integrado al estar tan lejos, prácticamente casi no se toca, casi no se nota. E incluso ya que estamos, pues podríamos cambiarle el color. Para ello, nos ponemos en la capa del coche. Hay una herramienta aquí que es muy buena de cambio de color. Seleccionamos el color que queremos cambiar, en este caso amarillo. Y podríamos cambiarle el color a rojo o azul o a lo que quisiéramos. Yo os recomiendo a la hora de seleccionar el color principal que seleccionéis un tono medio, ni el más claro ni el más oscuro. Para que si el color se cambie de manera más uniforme. En este caso, pues el rojo le queda bastante bien. Yo creo que sí estaría bien. Tendríamos el coche ya. Hay un coche rojo que ya, pues parece que se ve mejor. Ya parece que está un poquito más integrado. Y ahora ya, un último tucro. Un último truco. Para que quede mejor esta integración es cogerlo las dos imágenes, fusionarlas. Y aplicarles un filtro que hay aquí de ajustes de color. Nos vamos a Cinemático. Cogemos uno de estos. Y ya parece que este coche había estado ahí siempre por esa carretera. Nos faltaría el conductor, pero bueno. Como veis, esta es una de las posibles, de los posibles usos que tiene eliminar el fondo de nuestras imágenes. Nos permite seleccionar el sujeto que tenemos en ella. Quitarle el fondo para poder utilizarlo en montajes, otras imágenes y otros tipos de composiciones que queramos hacer. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo sobre cómo quitar fotos en el que al final hemos acabado haciendo un pequeño montaje con un cambio de color incluido. Y ya sabéis, cualquier cosa podéis ponerla por los comentarios. ¡Hasta la próxima!